Mi nombre es Shanad Alejandra García González, soy perito en dactiloscopía de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Mi trabajo consiste en analizar los diferentes indicios y obtener huellas dactilares para así ingresarlas al sistema AFIS y realizar una búsqueda para dar identificación. Las principales actividades que realizo día con día son dictaminar, realizar la búsqueda de huellas dactilares que nos proporcionan los peritos de campo, así como también hacer el ingreso de fichas en el sistema AFIS. Para ser un perito en dactiloscopía se necesita tener la carrera de criminalística, así como ser observador, analítico, tener una metodología y ser paciente. Lo que más me gusta de mi trabajo es aportar los resultados de los dictámenes que realizamos aquí en el laboratorio mediante el análisis de las diferentes huellas y poder así aportar algo a las investigaciones junto con el Ministerio Público. Mi mayor número profesional es que gracias al conocimiento que he obtenido como perito oficial he podido aportar resultados a las diferentes investigaciones que realiza la institución.